Hola, soy Carlos Sokulovic, piloto de Turismo Carretera. Antes de salir de viaje, asegurate que todos los que viajen con vos tengan el cinturón de seguridad agrochado. Siempre hacer un control al auto, llévalo al servicio. Es muy importante que esté en óptimas condiciones. Si vas a manejar, usa el mate. Gracias por ver el video.